Te hagas caso a lo que diga la gente Tuyo es tuyo y no es de los demás Ven Dios si quiere a tu jevita Con el tiempo todo llegará Ya pa'lante como el elefante No eches pa'lante como el congrejo y pa'lante La vida es corta y las horas pasan Vive tu vida que te va a gustar No es lo que diga la gente No es lo que diga la gente No es lo que diga la gente Que es lo que diga la gente Me pareces como el elefante No eches pa'lante como el congrejo y pa'lante No es lo que diga la gente Que es lo que diga la gente Estas escuchando Fiesta Latina Para que no se lo busquen que hay en la piel No es lo que diga la gente que es lo que dice La gente en el barrio se imagina que eres un títer en cada esquina No es lo que diga la gente que es lo que dice Ya suelte con la cuiruitima, bajo fuente, se va a inspirar No es lo que diga la gente que es lo que dice Tu mente Gracias por ver el video